Amado intercesor, organiza tu año o lo que te quede del año, pero sé una persona organizada. Vamos a abrazar el mundo en oración y con discipulado. Necesitamos nosotros ser gente ordenada y quiero traerte algunas ideas. Una de ellas es orden a través de la planificación. De eso hablo hoy, orden a través de la planificación. Sabemos que el orden trae paz, ¿verdad? Ordena tu vida y esto es lo que quiero proponerte, que te atrevas a fijar metas, si no lo has hecho todavía. Fija metas claras para este año. Organiza tu calendario, organiza un presupuesto de cuánto piensas gastar y cuánto dinero piensas ganar. También aclara tu propósito para este año. Como sabes, en esta red tenemos un propósito, tenemos un lema para este año que es Juan 2021. Como el Padre me envió, Jesús dice, yo te envío. Luego también organiza tus prioridades. Que la familia sea más importante que toda otra actividad, pero que Dios venga antes que la familia. Luego la familia, luego la obra, el ministerio y así sucesivamente. No tengas miedo de planificar. Aunque falles en algún número, en alguna meta, lo mejor es cuando te atreves a planificar el año entero para Dios. El Señor te dé la fuerza y la sabiduría.